Luzana se quedó sin segundas oportunidades hace tres evacuaciones. Los civiles ya no están, pero quedan sus suministros médicos. Los separatistas vienen a por ellos. Los necesitamos, así que seguid disparando hasta que el acorazado desaparezca de mi vista. Bien, el acorazado desaparezca. Bienvenidos a Felucci a Star Wars Battlefront. ¿Os imagináis que hubiera seguido este juego vivo si Electronic Arts lo hubiera hecho bien y hubiera una soca que meter? ¿Os imagináis si hubiera una soca? ¿Cómo sería este juego ahora? Que la gente sigue jugándolo, pero muy poca. Pero bueno, a ver, al menos empecé en consolas, imagino que habrá más gente. ¡Oh, Dios! Todo el equipo enemigo subiendo por ahí. Me cojo un caminante, estos. Mierda, me ha matado. Pues sí que me ha durado poco, tú. ¡Hace sitio! ¡Granada! ¡Joder, tú! Me podría coger... ¡Oh, mi querido! ¡Mi queridísimo! ¡Estamos asegurando el puesto de mando Dorf! ¡Darth Maul está aquí! ¡Nada de distraerse! ¡Tenemos el control casi total del campo de batalla! ¡Sí! ¡Estamos asegurando el puesto de mando Aurek! ¡Dios! ¡Mi espalda arriba y debajo, mierda! ¡Casi me matan! ¡No! Me han hecho fuego cruzado. ¡No! 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 Joder, macho, los campeones desde arriba. ¡Hostia puta! Hay gente arriba del todo campeando, tío. ¡No! 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 Es que les parece que yo les disparé desde arriba ahora. ¡Hostia, Gribus! ¡Hostia, me cago en la puta! Ahora el otro me tiene que salir un puto francotirador ahora, tío ¡Hostia, qué coraje, colega! ¡Granada! ¡Apartad! Hemos tomado el puesto de mando, Gord Se nos ha oído el maestro que no... Estamos asegurando el puesto de mando ¡Hemos tomado el puesto de mando, Gorda! ¡Hemos tomado el puesto de mando, Gorda! ¡Puto maul! Vale, un droid de comando Estamos tomando el puesto de mando, Gorda! Ya no controlamos el puesto de mando, Aurek ¡Gorda! ¡Gorda, Gorda! ¡Gorda! ¡Pero, como cuando nos bajen! ¡Gorda! ¡Sabe, que tengo que pasar! ¡No le tengo que pasar! ¡Hala, gracias! ¡Hala, tuve, la voz, ya! ¡Sabe, que tengo que pasar! ¡Hala, suena, 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 suena! ¡Hala, la voz, ya! Joder, vaya sandwich nos han hecho, tío Vaya sandwich nos han hecho Vamos a ir un poquito de ARC En plan cincos Nuestras fuerzas han perdido el control del puesto de Mantodor Casi me mata el puto, tú No, por la espalda Un droide de cohete por la espalda Vamos a coger el aéreo que es el que más me gusta a mí El puto campero Me voy a otro sitio Qué bonito, tú Dale con el ataque, parate, socio No, me quería quedar arriba Hemos empezado a capturar el puesto de Mando X Joder Joder El Timoteus, este, la que me ha dado, tú Oh, tanquecito Perdón, acabo de spawner y me estáis disparando por detrás Estamos tomando el puesto de Mando X Que están campeando el spawn, tío Están campeando el spawn de la base Cómo pueden ser la gente tan cerda, tío Han pasado años y la gente sigue haciendo cerdismos, tío Estamos tomando el puesto de Mando X Se nos ha unido el Maestro Yoda En peligro, estados No podemos dejar que los hojalatas tomen mal posiciones No es su cumpleaños Ya basta de darles regalos Podría saber quién coño me ha disparado, tío Ahora, a mi equipo le están dando unas somantapalos terribles No, no paran de campearnos A mi equipo nos están dando unas somantapalos terribles A mi equipo nos están dando unas somantapalos terribles Terrorífica, tú Terrorífica las somantapalos, tú Terrorífica Pero bueno Es lo que hay Uff, ya la puta la he molido Madre mía, tú Madre mía El Maestro Yoda ha venido en nuestra ayuda Sí, el Maestro Yoda ha venido en nuestra ayuda Nos va a tocar defender Joder, macho, el Timoteus esto, tú Increíble La campeada es que mete el pavo, tú Armando Granada Preparad las defensas del Venator Los separatistas han embarcado Pues nada, hermosos A defender el interior En el próximo gameplay ¡Gracias!